Bueno, estamos con el señor Efraín Sebastián Jiménez. Bueno, señor Efraín, usted nos viene justamente a pedirle a la población la ayuda respecto de la pérdida de unos documentos personales. Sí, señorita, por favor. El día de hoy en la mañana, mis hermanas han dejado perdido un documento en el asiento de una mototaxi amarilla. O amarilla, resulta que lo ha dejado a la altura de la notaría de Maldonado. Esos documentos son de valiosísimo valor para los dueños, para la familia. De tal manera que, por favor, se rueguen carecidamente a la persona o a la mototaxi que esos documentos sirvanse de llevar a la notaría de Maldonado. Es, contienen documentos que es de, tienen un nombre que es de blanca nada más. Y de tal manera, es una bolsa morada con un paraguas y unos documentos que son de utilidad para la familia. Se rueguen carecidamente, por favor. En caso contrario a llevarlo a la calle, prolongación Lima, 750. Nada más. Bueno, nosotros entendemos que eso ha sido en circunstancias en que ustedes toman una moto y en la moto se quedan esos documentos dentro de una bolsa morada. Hay una sombría, además, dentro. Y ustedes lo que están pidiendo es que les sean devueltos, puesto que solamente esos documentos les interesan a ustedes. Es decir, no tienen ningún valor para ninguna persona. También, si nos puede dar a conocer los teléfonos a los que se puede llamar para que puedan, de repente, alguna persona de buen corazón que lo encuentre y pueda devolverlo. Sí, señorita. El número de teléfono sería 936-70-5791 o también 996-63-24-163 a la señora Flor Jiménez. Ok. Entonces, también, la otra opción es llevarlo a la notaría mismo, ¿verdad? Sí, señorita. A la notaría del doctor Maldonado. Bueno, entonces, nuevamente les hemos pedido a toda la población para que, de repente, o el señor de la mototaxi, el joven de la mototaxi, pueda, pues, devolver esos documentos. Sí, señorita. Se lo voy a agradecer bastante porque es de sumo interés para la familia. ¡Gracias!